El Honorable Senado de la República condena firmemente los hechos perpetrados contra ciudadanos nacionales y extranjeros ocurridos el día 4 de febrero del año en curso en Playa Bonfil, Punta Diamante, en la zona turística de Acapulco, Estado de Guerrero. El Honorable Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero para que informe sobre los avances y resultados que arrojen las investigaciones concernientes a los deleznables hechos consistentes en los ataques sexuales, asalto y robo perpetrado contra ciudadanos en su mayoría de origen español ocurridos el día 4 de febrero del año en curso en los búngalos de la Playa Bonfil, en Playa Bonfil, en Playa Diamante, en la zona turística del puerto de Acapulco, Estado de Guerrero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal por conducto de las Secretarías de Turismo y Relaciones Exteriores para que de manera conjunta evalúen y determinen los mecanismos diplomáticos idóneos para evitar posibles conflictos en las relaciones bilaterales México-España y de igual forma no se vea mermada la actividad turística en nuestro país. El Partido del Trabajo lamenta profundamente lo ocurrido respecto a la violación de las turistas de nacionalidad españolas ocurrida en Acapulco, Guerrero. Las turistas españolas se han regresado a su país seguramente con un trauma físico y también espiritual y mental. Además de la vejación de que fueron objeto, creo que difícilmente podrán recuperar esta experiencia tan amarga y tan humillante que han sufrido. Las turistas españolas se han regresado a su país seguramente vamos a tener repercusiones por ese hecho. Aquí en nuestro país se ha quedado el morbo, la nota roja, pero en Acapulco, Guerrero, este hecho afecta también a los ciudadanos. Cuando digo que podemos tener repercusiones es porque en España hay turistas mexicanos, hay trabajadores y también a veces han sido víctimas del racismo. Tan lamentables y reprobables han sido los hechos de la violación de seis mujeres turistas de nacionalidad española y el asalto a 14 turistas en Acapulco, Guerrero, como la insensibilidad y misoginia con la que reaccionó el alcalde de Acapulco, Luis Walton. El problema de la inseguridad comienza ahí, en desestimar las afectaciones que sufren los ciudadanos, en minimizar los hechos y en considerar que el respeto a los derechos humanos puede quedar en un segundo plano. Desde el Poder Legislativo estamos obligados a hacer lo posible para que las autoridades cumplan con su función para garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio. Ante estas circunstancias debemos de tomar acciones contundentes y por supuesto que estén apegadas a la ley, no tan solo para garantizar la integridad física de los ciudadanos y de los visitantes que llegan a nuestro país, sino también para considerar este fenómeno con perspectiva de género y por supuesto con un gran sentido social. México sigue demandando pues una vida libre de violencia. Lo acontecido el lunes 4 a las ciudadanas españolas y a la víctima mexicana no debe pasarse por alto, y mucho menos podemos aceptar declaraciones como la del alcalde Luis Walton, quien en rueda de prensa aseguró que es muy lamentable lo que ha pasado, pero eso sucede en cualquier parte del mundo. Es lamentable que esta haya sido la postura de un servidor público ante un delito tan deleznable. Pero también se reconoce y celebra que haya rectificado y ofrecido una disculpa por tal motivo. Es oportuno mencionar que representantes diplomáticos y consulares de España en México han prestado asistencia a los ciudadanas españolas. Sin embargo, el gobierno de España ha descartado pronunciarse al respecto, pues la Oficina de Información Internacional, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha comunicado que el asunto se está tratando con la máxima discreción. Pero eso sí, ya avisó en el portal web de su gobierno. Es por todo lo anterior que solicito de la manera más atenta, dentro de los puntos contenidos este asunto se ha tratado de urgente y obvia, y me pronuncio a favor de que se ha esclarecido estos sucesos en cuanto sea posible, lo más rápido, con una justicia pronta y expedita. Muchísimas gracias.